Música A esta es a la que le vamos a agregar La manteca La vamos a colar La manteca que pueda Música Aquí está la masa Como pueden ver El achiote que está en la estufa Ya está y vamos por él Para ponerlo a que se fríe Y lo vamos a dejar a que se fríe Porque si lo colamos Y el colador no es metálico Se va a derretir Aquí tengo la barreta de plátano Y les voy a mostrar Que se ponen la estufa en este lado Y vean como va corriendo el color Se va cambiando de color Porque la hoja ya está Vean como va cambiando de color Alcanza a ver Ahora el controlador La estamos pasando para que ustedes vean Como se hagan Le voy a dar la vuelta a la hoja Alcanza a ver Alcanza a ver El colador El poder otro El transportador El transportador El transportador El transportador Se va cambiando de color Se le muerda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!